liturgia para hoy jueves 30 de septiembre san jerónimo presbítero y doctor de la iglesia san jerónimo en diferentes temporadas el sacerdote jerónimo 340 al 420 permaneció en roma en donde sirvió de secretario al papa san damaso pero los últimos 35 años de su vida los pasó cerca de la cueva de belén en donde nació jesús jerónimo que escribía con gran elegancia el latín tradujo a este idioma toda la biblia y esa traducción llamada vulgata o traducción hecha para el pueblo vulgo fue la biblia oficial para la iglesia católica durante 15 siglos antífona dichoso el hombre que medita la ley del señor día y noche dará su fruto en su tiempo oremos o dios que dice el predítero san jerónimo un dulce y vivo afecto por la sagrada escritura concede a tu pueblo alimentarse cada vez más con tu palabra y encontrar en ella la fuente de la vida por nuestro señor jesucristo tu hijo primera lectura del libro de neemías capítulo 8 versículos 1 al 4 a 5 6 y 7 b al 12 en aquellos días todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que se abre ante la puerta del agua y pidió a esdras el escriba que trajera el libro de la ley de moisés que dios había dado a israel el sacerdote esdras trajo el libro de la ley ante la asamblea compuesta de hombres mujeres y todos los que tenían uso de razón era el día primero del mes séptimo en la plaza de la puerta del agua desde el amanecer hasta el mediodía estuvo leyendo el libro a los hombres a las mujeres y a los que tenían uso de razón toda la gente seguía con atención la lectura de la ley esdras el escriba estaba de pie en el púlpito de madera que había hecho para esta ocasión esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo pues se hallaba en un puesto elevado y cuando lo abrió toda la gente se puso en pie esdras bendijo al señor dios grande y todo el pueblo levantando las manos respondió amén amén después inclinaron y adoraron al señor rostro en tierra los levitas explicaron la ley al pueblo que se mantenía en sus puestos leían el libro de la ley de dios con claridad y explicaban el sentido de forma que comprendieran la lectura neemías el gobernador esdras el sacerdote y escriba y los levitas que enseñaban al pueblo decían al pueblo entero hoy es un día consagrado a nuestro dios no hagan duelo ni lloren porque el pueblo entero lloraba al escuchar las palabras de la ley y añadieron vayan coman buenas tajadas beban vino dulce y envíen porciones a quien no tiene pues es un día consagrado a nuestro dios no estén tristes pues el gozo en el señor es su fortaleza los levitas acallaban al pueblo diciendo silencio que es un día santo no estén tristes el pueblo se fue comió bebió envió porciones y organizó una gran fiesta porque había comprendido lo que le habían explicado palabra de dios te alabamos señor salmo 18 los mandatos del señor son rectos y alegran al corazón la ley del señor es perfecta y el descanso del alma el precepto del señor es fiel instruye al ignorante los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la norma del señor es límpida y da luz a los ojos los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón la voluntad del señor es pura y eternamente estable los mandamientos del señor son verdaderos y eternamente justos los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón más preciosos que el oro más que el oro fino más dulces que la miel de un panal que destila los mandatos del señor son rectos y alegran el corazón aleluya 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 está cerca el reino de dios dice el señor conviértanse en y crean en el evangelio aleluya 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 del santo evangelio según san lucas capítulo 10 versículos 1 al 12 en aquel tiempo designó el señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él y les decía la mies es abundante y los obreros pocos rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies pónganse en camino miren que los mando como corderos en medio de lobos no lleven talega ni alforja ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan primero paz a esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos su paz si no volverá a ustedes quédense en la misma casa coman y beban lo que tengan porque el obrero merece su salario no anden cambiando de casa si entran en un pueblo y los reciben bien coman lo que les pongan curen a los enfermos que haya y digan está cerca de ustedes el reino de dios cuando entren en un pueblo y no los reciban salgan a la plaza y digan hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies no los sacudimos sobre ustedes de todos modos sepan que está cerca el reino de dios le digo que aquel día será más llevadero para sodoma que para ese pueblo palabra del señor gloria a ti señor jesús oremos concédenos señor que ejemplo de san jerónimo meditada tu palabra podamos ofrecerte con mayor fervor este sacrificio de salvación por jesucristo nuestro señor antífona señor dios cuando encontraba palabras tuyas las devoraba tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón oración después de la comunión los dones sagrados que hemos recibido en la celebración jubilosa de san jerónimo animen señor los corazones de tus fieles para que dedicados a la sagrada doctrina conozcan lo que deben seguir y siguiéndolo alcancen la vida eterna por jesucristo lección divina oremos te bendecimos dios de los apóstoles y profetas por jesucristo tu primer enviado en misión de paz para anunciar a los pobres el gozo de la liberación para curar los enfermos y cosechar la miez abundante haznos disponibles con la libertad de la pobreza para regalar a los demás lo que tú nos das gratis amén lectura esdras abrió el libro de la ley bendijo al señor y todos respondieron amén hoy y mañana leemos unos pasajes del libro de neemías este judío que se quedó en babilonia cuando empezaron a volver las primeras caravanas de repatriados había llegado a ocupar un cargo bastante importante en la corte de los reyes persas era el copero mayor lo que nos recuerda la historia de jose en egipto y también la de esther en la corte de azuero se ve que llegan noticias tristes de jerusalén por la desgana de algunos en la reconstrucción y por las dificultades que los pueblos vecinos sobre todo los samaritanos les ponen en el camino neemías se muestra solidario de su pueblo y pide al rey que los permita volver a ayudar a su pueblo en la difícil tarea se ve que no sólo es una buena persona sino que es emprendedor y sabe convencer a los que haga falta para perseguir sus propósitos el rey le da facilidades siguiendo la línea de tolerancia de la dinastía persa su deseo de paz se cumplirá jesús quiere que recen a dios pidiéndole que envíe obreros a recoger la cosecha porque la miez es mucha y los obreros pocos es hermosa la comparación de los embraceros que trabajan en la ciega en otras ocasiones jesús habló de los pescadores que recogen una gran redada de peces a estos misioneros les da unos consejos parecidos a los que daba a los doce sin alforcas ni sandalias sin entretenerse por el camino saludando a uno y a otro dispuestos a ser bien acogidos por algunos y también avisados de que otros los rechazarán ellos con eficacia y generosidad deben seguir anunciando que el reino de los cielos está cerca para meditar es interesante que un laico neemías sienta esta preocupación por ayudar al pueblo en su reedificación no sólo en el sentido material sino también en el social y religioso neemías laico y esdras sacerdote trabajarán juntos en la gran obra podemos ver fácilmente el paralelo en nuestro tiempo también ahora se puede decir que la situación no es nada halagüeña ni en la iglesia ni en la sociedad tal vez no será tan dramática como la que refleja el clásico salmo de babilonia pero entre todos clérigos y laicos pusieron manos a la obra y reedificaron sion en todos los sentidos en nuestra situación actual también hace falta la colaboración de todos de los sacerdotes y religiosos de las familias de los catequistas de los maestros de los profesionales cristianos incluidos los que están metidos en los medios de comunicación o como en el caso de neemías en la política se trata de salvar los valores humanos y cristianos fundamentales para que las generaciones futuras tengan una sociedad mejor los que nos sentimos llamados a colaborar con dios en la salvación del mundo haremos bien en revisar las consignas que nos da jesús tenemos que rezar a dios que siga suscitando vocaciones de laicos comprometidos de religiosos de ministros ordenados para que se pueda realizar su obra salvadora con los niños los jóvenes la sociedad de nuestro tiempo los mayores los enfermos los pueblos que no conocen a cristo ante todo rezar porque es dios quien salva y quien anima a la iglesia misionera no debemos llevar demasiado equipaje que nos estorbaría un testigo de jesús la iglesia debe ser sobrio y mantenerse libre para poder estar más disponible para la tarea fundamental lo importante es que vayamos anunciando está cerca de ustedes el reino de dios y comunicando paz a las personas si nos rechazan tampoco tenemos que hundirnos ni tomarnos la justicia por nuestra mano condenando a derecha a izquierda ya se encargará dios a su tiempo del juicio eso nos dice día tras día pónganse en camino vayan anuncien que el reino de dios está cerca sin pereza con sencillez con ánimo gratuito y no interesado con serenidad en las dificultades alegres por poder colaborar en la obra salvadora de dios como mensajero de su paz reflexionemos somos conscientes de que el éxito de nuestro testimonio misionero no depende de las capacidades personales sino sólo del señor que envía y de nuestra disponibilidad oremos libéranos señor de tanto bagaje inútil que nos instala y entorpece en el anuncio del reino para que no perdamos el ritmo de la misión amén el ritmo de la misión amén